Buenas semanas aquí estamos con los dos aquí en verdad especialmente fundación del mundo que nos proteja a nosotros dice así la Torah 2.82 cantaré a Dios con lo poco que me queda Salmo 146 si la persona comienza a observarse y percibe que se encuentra lejos de Dios y llena de pecados puede llegar a perder el ánimo y volverse totalmente incapaz de orar por ello está obligada a buscar, procurar, encontrar en ella algún poco de bien pues como es posible que nunca haya hecho ni siquiera una mitzvah ni nada bueno en toda su vida, hay que buscar siempre lo bueno los puntos de bondad aunque al comenzar a considerar lo bueno que hizo puede percibir que eso mismo está lleno de fallas y de imperfecciones pues es posible que el bien en este acto está mezclado con motivos ulteriores y con muchas impurezas y sin embargo como es posible que ese pequeño bien no contenga algún punto bueno la persona deberá continuar buscando en ella hasta encontrar algún otro bien y aunque ese bien también esté mezclado con mucha impureza estoy leyendo el kit sur el resumen de la Torah 282 y aunque este bien ese bien también está mezclado con mucha impureza en definitiva también tendrá en sí algún punto bueno y así deberá continuar buscando hasta encontrar más puntos buenos de ese modo al hallar algún mérito y bien en ella se trasladará en verdad desde el lado de la culpa hacia el lado del mérito y podrá retornar de esta manera la persona podrá darse vida y alegría sea quien fuere y orar cantar y agradecer a Dios tate 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 pues en la mayoría de los casos cuando la persona se pone de pie para orar su mente se ve invadida por todo lo malo que ha hecho y como resultado de ello se desanima y es capaz de orar con la vitalidad de los apropiados por lo tanto es necesario que se dé vida antes de orar buscando procurando y encontrando los puntos buenos en ello busquemos siempre los puntos buenos buenos tate de este modo llegar a orar como debe es necesario ser extremadamente cuidadosos y seguir el sendero descrito en esta lección pues este es un principio fundamental y un importante cimiento para todo aquel que desea acercarse al creador a Dios y no va a gastar su vida por completo Dios no lo permita por lo más importante es alejarse lo más posible de la depresión de la melancolía dado que la mayor parte de aquellos que están lejos de Dios están debido a la melancolía y a la depresión la causa de su apreción es el desánimo que siente al ver la enormidad de sus imperfecciones y el hecho de que la mayor parte de sus acciones carecen de Dios pues cada persona en lo más íntimo conoce las aflicciones y el dolor de su propio corazón debido a ello se desaniman y abandonan completamente que Dios no salve entonces no hablan con concentración y sentimientos ni siquiera hacen aquello que son capaces de hacer en el servicio a Dios por lo tanto es necesario actor de manera inteligente en esta área pues muchas almas han sobrado como resultado de ello dado que la pérdida de la esperanza de Dios no lo permite es más danina que cualquier otra cosa en Dios no hay desesperanza nunca se pierde la esperanza la persona deberá fortalecerse con la absoluta determinación para seguir este sendero y buscar los puntos buenos en ella una y otra vez para darse vida y amarse constantemente de esta manera siempre podrá orar con entusiasmo vitalidad y alegría y retornarlo de la mente a Dios el líder de la pregaria Yelías Sibur que en el frente de la congregación deberá poseer la exaltada cualidad de ser capaz de recolectar todos los puntos buenos presentes en cada uno de los que están allí orando todos esos puntos buenos deberán estar entonces incluidos en él y con todo ese bien se ponen de pie y orar a la afortunada de la congregación que merece un líder así en cada cogeneración existe un pastor el pueblo judío que es un aspecto de Moshe el pastor fidel ese pastor construye un tabernáculo a partir de ese tabernáculo los niños pequeños que estudian la Torah reciben el aliento puro de sus bocas y desde allí comienzan la realidad que estudian la Torah este es el motivo por el cual tradicionalmente los niños judíos comienzan a leer a partir del primer versículo del Levítico el libro del Levítico que comienza él llamó Baykra que desde el punto de la Torah continuará luego la construcción del tabernáculo debe saber también además que cada uno de los sadistín de la generación posee un aspecto de Moshe que cada uno de los sellos es un aspecto de un pastor y cada uno construye un tabernáculo más aún cada uno de acuerdo al tabernáculo que construye tiene un cierto grupo de niños que reciben allí el aliento de sus bocas porque la única persona que puede saber todo esto es decir que niños pertenecen a cual sadist y cuánto reciben de él al igual que todos los otros diferentes factores y detalles implícitos en este tema y las generaciones que se desarrollan a partir de esos niños hasta el mismo final la única persona que puede saber todo esto es aquella es aquella que puede jugar a todos de manera favorable y que busca y encuentra los puntos buenos que están presentes en cada judío incluso en los pecadores de Israel pues aquel que tiene esa capacidad posee la sublima calidad que le permite ser líder de la plegaria del cantor tiene un completo conocimiento de todo este tema que incluye a los niños en los tabernáculos este es el significado profundo de la afirmación de los otros sabios desde esta memoria el cantor ve donde está leyendo a las niñas es necesario juzgar a toda persona de manera favorable incluso con respecto a aquel que es un completo malvado y uno permite es necesario buscar hasta encontrar algún punto de bien donde no es un malvado al encontrar ese punto de bien en él en el cual no es un malvado y al juzgarlo probablemente uno lo eleva y lo traslada hacia el lado del mérito de esa manera puede hacer que retorne a Dios en arrepentimiento esta es la interpretación del versículo un poco más y más más donde no existiera es decir al encontrar en él un poco donde no es malvado observará su lugar y él ya no estará ahí salmo 27 significando que ya no estará en su lugar original porque se habrá elevado y habrá pasado hacia el lado del mérito de la misma manera la persona debe hacer lo mismo consigo mismo de modo que aunque vea que se encuentra muy lejos de Dios también debe buscar algo que debiera en ella en esa misma en donde no es malvado de esa manera se trasladará que nuevamente hacia el lado del mérito vean donde se explica que la redención de Egipto se logró precisamente mediante el sendero tratado en esta lección tal como se expresa en el versículo en verdad he visto el sufrimiento de mi pueblo exo 3 nuestro sábio de bendita memoria explica en el versículo como sigue yo veo dos cosas veo que al final picarán sin embargo he visto el sufrimiento de mi pueblo la explicación de nuestro sábio con la enseñanza de esta lección que incluso veo que al final picarán si de mal yo solo conté que el bien de ellos y no miro al mal de acuerdo a ellos siempre hay que ver el bien bien son dignos de la redención este es el camino de buscar siempre el bien el pueblo judío encontrar siempre el punto de sus fuertes es algo muy exaltante porque Moisés nuestro maestro aunque era totalmente bueno no supe inicialmente cuándo llegaba a matar la compasión de Dios al comienzo no quiso embarcarse en su misión hasta que Dios le mostró un milagro del bastón Dios le dijo a Moisés que arrojase el bastón al suelo donde este se transformó en una serpiente cuando Moisés sucesivamente la cola de la serpiente este volvió a ser un bastón delante de esa señal Dios le hizo saber a Moisés que no debía hablar mal del pueblo judío como enseñaban nuestros sabios debía tener que ver que él mostró que la serpiente podía facilmente volver a ser un bastón como está escrito extiende tu mano y toma su cola y volvió a ser un bastón en su mano de esa manera Dios le insinó a Moisés que aunque la persona esté profundamente hundida en la impureza de la serpiente primordial aún así es posible tomar algún punto bueno y como resultado la serpiente volverá a ser un bastón a partir de esta lección lo que te da la José nos explica además en la Jod Ashkamata Bokar decimos que la ratificación viene a la rendición porque pueda ser nuestro directo Mashiach también vendrán precisamente gracias a Camino que enseñaron esta lección por Mashiach encontrar mérito para judío hasta que todos se le ven y pasen al lado mérito y esta suestra la nueva rendición que jamás que venga pronto en nuestro día San Miguel Amén a Ana con la Jumbo gracias por esta vez buena semana chao